Hola amigos, aquí estamos para una nueva entrega de Caraudio Ciencia y Arte. Por fin, por fin, nos costó esta vez. Pero bueno, quería reunir todo el material, en el medio hicimos otros videos de lo que es Installer Weekend, creamos esa sección que fue todo trabajar en Installer y mostrarle las cosas que a ustedes les gusta y cómo pueden hacerlo ustedes mismos en sus casas sin dañar nada. Hoy voy a hablarles del sonido, algunas de sus características físicas y algunas de sus características musicales. Todos estos principios del sonido los tenemos que tener bien entendidos y bien arraigados dentro de nuestro conocimiento porque continuamente los vamos a ver. En el Caraudio continuamente nos vamos a encontrar con frecuencias, con cortes, con octavas, con decibeles y todo esto necesitamos conocerlo para un Caraudio donde entendemos por qué pasan las cosas, o sea, por qué se oye mal, por qué nos llega a tiempo la música a mis oídos, por qué son tan fuertes los graves, por qué es estridente el agudo, o sea, todas esas cosas tienen una explicación. Por eso es importante hacer este capítulo del sonido, para que los que no saben puedan incorporar el conocimiento y aquellos que ya saben lo repasen, que nunca viene de más repasar las cosas aunque uno las sepa. Y si hay algo de este capítulo que no se entiende, por favor déjanoslo en los comentarios y lo repetimos en el próximo episodio. Encontré varios videos en YouTube que son muy buenos, o sea, yo podría haberles recomendado, bueno, miren, acá hay un video, mírenlo, acá hay otro, mírenlo, este también habla del sonido. Igualmente, péguenle una repasada a YouTube si están interesados del sonido, características. Quería darle las gracias a Mario de Ausom Audio por permitirme usar sus videos para hacer este. Me pareció muy buena sus explicaciones y quise incorporarlo así no se hace tan aburrido. Así que bueno, vamos a ir con el sonido, pero antes, los que nos quedó en el tintero. Algo que me quedó por decir la vez pasada, muy interesante, acerca del sonido y de la frecuencia y de cómo nuestros oídos detectan el sonido, es que ustedes saben por qué nosotros no podemos detectar de dónde viene el sonido cuando canta un grillo. Ahí se las puse difíciles. La respuesta es que la frecuencia de su canto, nuestro cerebro no lo puede detectar de dónde viene, porque está justo en el borde del ITD y de la sombra acústica. Entonces, si el grillo cantara un poquitito más agudo o un poquitito más grave, seguramente sabríamos dónde está cuando canta y no qué canta de toda la habitación. Curioso, ¿no? ¿Habéis visto a un críquete haciendo crí, 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 crí? Quizás es estúpido, ¿no? Allá vamos con el sonido. El sonido es un fenómeno físico que se propaga en ondas. Las ondas se propagan en un fluido, en este caso, el aire. Y su comportamiento es muy similar a cómo se propaga la onda en el agua. Cuando un objeto, como una campana, vibra, empuja y jala partículas de aire frente a él. Si pudiéramos visualizar el sonido, se vería como en la animación de arriba. La onda de abajo es lo que usualmente imaginamos cuando pensamos en una onda de sonido. Durante su movimiento hacia enfrente, el objeto empuja las partículas de aire, creando una región de aire comprimido o alta presión. Al mismo tiempo, durante el movimiento hacia atrás del objeto, este jala partículas de aire, creando una región de aire expandido o baja presión. Es importante mencionar que las partículas de aire como tal no se trasladan, sino únicamente vibran en su punto de equilibrio. La longitud de onda es la distancia que hay entre la cresta de una onda y la cresta de la onda siguiente. O sea que sería la distancia completa de una onda. Eso en audio se da en una onda de agudos, la distancia es muy pequeña. Y en una onda de graves, la distancia puede ser muy larga. O sea, varios metros. Es lo que necesita la onda en hacer un ciclo completo. La longitud de onda, medida en unidades como los metros o los centímetros, es la longitud física entre dos puntos idénticos del patrón de vibración de la onda. Y dentro del rango audible, la longitud de onda puede medir aproximadamente desde 2 centímetros hasta 17 metros. El sonido se propaga hacia todas las direcciones. De ahí viene el dibujo de las ondas de sonido en forma circular. Las otras dos formas de visualizar el sonido, las observamos cuando graficamos un clip de audio en un software de edición de audio. Y la diferencia es que el primero es viendo el clip de audio de lejos, y el otro es ese mismo clip de audio visto de cerca. La velocidad a la que viaja una onda de sonido depende del medio en el que se propaga y de la temperatura de este medio. Para aire seco a 20 grados centígrados, su velocidad es de aproximadamente 343 metros por segundo o 1.234 kilómetros por hora. ¿Para qué nos sirve saber la velocidad del sonido? En el auto, nosotros tenemos un parlante más lejos que el otro. Y muchas veces del mismo canal. O sea que tenemos el mid-bass más lejos que el tweeter, porque están a distinta distancia. Entonces, la velocidad del sonido nos sirve para calcular y darle al parlante que está más lejos el delay necesario para que llegue al mismo tiempo al oído. La intensidad, o amplitud, describe qué tan estruendoso o silencioso es un sonido. Comúnmente es lo que llamamos volumen. Estos son dos sonidos de diferente intensidad. O sea, mirando la gráfica, la longitud de onda es la misma, pero varía la intensidad. Es cuando la onda se hace más alta. Eso, cuando la onda es más alta, yo tengo mayor SPL, tengo mayor volumen. Para decirlo mal y pronto. Es simplemente cuánto tiempo dura un sonido desde que lo comenzamos a percibir hasta que dejamos de escuchar sonido alguno. Tenemos el timbre, que es lo que nos permite distinguir entre dos instrumentos musicales o entre la voz de dos personas, aún así estén tocando o entonando la misma nota musical. La característica que define esto es la forma de la onda y por ende su contenido espectral. El timbre es la carga de armónicos que viajan junto con la frecuencia fundamental y es lo que nos hace que podamos distinguir simplemente con oírlo de qué instrumento se trata. Frecuencia Frecuencia significa cuántas veces se repite el patrón de vibración de un sonido periódico en un solo segundo. Una onda de baja frecuencia tiene una vibración relativamente lenta y por lo tanto una longitud de onda larga. Y una onda de alta frecuencia tiene una vibración relativamente rápida y por lo tanto una longitud de onda corta. Traducido al lenguaje coloquial sería la cantidad de ondas que pasan por minuto y eso se mide en hercios. O sea que la frecuencia es, valga la redundancia, la frecuencia con la que las ondas pasan por un segundo. Eso lo vamos a ver en el caraudio en todo momento. Las ondas más cortas, que son las de los agudos, que son las ondas que vienen juntitas, así, pasan muchas veces en un segundo. Y las ondas más grandes, las de graves, pasan pocas veces en un segundo. Son de movimiento más lento. ¿Nosotros podremos oír todas las ondas sonoras que hay en la naturaleza? ¿Qué creen? ¿Oímos todo? No. No, claro que no. Nosotros como ser humanos no podemos oír todo el espectro de frecuencia. Solo oímos lo que se encuentra dentro del rango amarillo, entre 20 y 20 mil hertz. Hay animales como los murciélagos y los delfines que pueden oír por sobre los 20 mil hertz y animales como la ballena y el elefante que pueden oír por debajo de los 20 hertz. Hay dos maneras de dividir las frecuencias en grupos. Una es en tonos graves, medios y agudos, que es lo que vamos a escuchar ahora. Y la otra es en octavas. Una octava es la división en ocho partes entre una nota musical y otra. Con la particularidad que entre la primera y la segunda parte son el doble de la frecuencia. Eso quiere decir, por ejemplo, que a 440 hertz, que es el la del diapasón, una octava mayor sería 880 hertz. El doble de la frecuencia. Una sola octava. Luego de eso se divide todo el espectro que nosotros podemos oír en octavas. La división en octavas es la siguiente. Los tonos graves suenan de 16 a 64 hertz. Esos son la primera y la segunda octava. Allí casi ningún instrumento suena. Luego vienen los tonos medios graves. Eso va de 64 a 250 hertz. Que son la tercera y la cuarta octava. Ahí ya se encuentran algunas notas del piano y otros instrumentos más. Luego tenemos los tonos medios, que van de 250 a 2000 hertz. Esos son la quinta, la sexta y la séptima octava. Contienen el tono fundamental y los primeros armónicos de la mayoría de los instrumentos. Los tonos agudos de 2000 a 4000 son la octava a octava y comprende el margen en el que oído humano tiene mayor sensibilidad. Nosotros oímos con mayor sensibilidad los sonidos medios y agudos. Tonos agudos van de frecuencia alta de 4000 a 16000 hertz. Y estos son la novena y la décima octava. Prácticamente no se utilizan para hacer música. Suenan ahí algunos armónicos de algunos instrumentos. Y los tonos más agudos son del espectro audible van de 16 a 20 mil hertz. Que son la undécima octava. No todas las personas son capaces de percibirlo porque depende de la sensibilidad del oído de cada uno. La gente con la edad va perdiendo audición. ¿No es cierto? Ustedes saben que un niño o un joven no oyen de la misma forma que un adulto o un adulto mayor. O sea, con la edad se va perdiendo la audición y básicamente en las frecuencias agudas. Bueno, hasta acá llegamos. Ya no quiero que se haga más extenso así que dejamos algo para el capítulo que viene. Si te gustó el video dejame tus comentarios y aparte puedes darle like. Estamos haciendo video todas las semanas así que suscríbete a nuestro canal y activa la campanita que te va a avisar cuando vienen los próximos. De nuevo voy a decirte que somos Installer somos un local de Caraudio en Argentina en la calle Guarnes 916. Puedes buscarnos en Facebook ahí vas a encontrar nuestros trabajos ahí vas a encontrar cómo nosotros nos comunicamos puedes hablar con nosotros pedir presupuesto preguntar precios y todo lo que quieras. Y gracias YouTube por todo lo que nos das. ¿Por qué te cuento el quejo? No importa, para hacernos algo distinto o gracioso. Gracias YouTube. Me cortaste la onda. Y gracias YouTube por todo lo que nos das. Suscríbete. ¡Suscríbete al canal!